... Sonido de la Coruja del Diputado Fernández Toroña. No tengo ningún problema en hacerlo desde mi Coruja, Diputado Presidente, comentarle, primero que reitero, que el acuerdo que no se ha honrado en torno al reglamento es que entraría en vigor hasta el 1 de septiembre y yo quiero que quede asentado en el acta de reclamar públicamente a los coordinadores del PRI y del PAN el incumplimiento de ese acuerdo. Y quiero, sobre el acta precisa, plantearle, no le tocó a usted conducir esa sesión, Diputado Presidente, pero en el tema de la agenda política, yo presenté el asesinato de Karen, una jovencita de 6 años y de 7 jóvenes más en una cancha de fútbol de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y en el momento en que se estaban presentando la discusión, la fracción de la bancada de Acción Nacional se retiró del salón de sesiones. No consta en el acta ni el retiro, ni tampoco consta en el acta como pedí que se hiciera mi solicitud de que se les descontara el día a los ausentistas a esa sesión. Pediría, por favor, que se incluya en el acta como lo solicité formalmente estos planteamientos. Quedan hechas sus consideraciones, señor Diputado, y serán tomadas en cuenta para la elaboración del acta en relación con la sanción que usted solicita. Como se está haciendo con las sanciones, serán remitidas a la Comisión de Reglamentos y Prácticas para resolver lo conducente. Con un punto de obvia y urgente resolución que presenté desde el periodo pasado de sesiones solicitando se forma una comisión especial que investigue los presuntos vínculos del narco con el gobierno de facto de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa. Ha desaparecido el punto y yo le pido a la mesa directiva que con la Junta de Coordinación Política presenten a la brevedad, al pleno, esa solicitud para que sea considerada y votada en su momento. Y la aclaración, Diputado Presidente, me dice usted que lo manda a la Comisión de Reglamentos, pero el artículo 260, fracción 2, dice que yo sigo impugnando. El presidente de la mesa directiva o de la Junta Directiva, según corresponda, tendrá en el desarrollo de las sesiones o reuniones como medios para promover la libre discusión y decisión parlamentaria entre los diputados y diputadas, así como inhibir la interrupción de esta a las siguientes acciones, llamada al orden, declaración de falta de orden, retiro del sonido y descuento de un día de la dieta. ¿Le corresponde a usted directo, Diputado Presidente? Así es que no es a la Comisión de Reglamentos. Así es, Diputado, solamente que yo no me encontraba en la sesión, así es que no soy yo quien puede imponer esa sanción. Por lo demás, la interpretación que le he dado a esa aplicación de sanciones, dada la duda que yo mismo tengo con respecto a su legalidad, es remitirlas a la Comisión a la espera de que la Comisión resuelva lo conducente. Tiene la palabra el Diputado Carlos Pérez Cuevas, con él cerramos esta parte de intervenciones para pasar a desahogar la sesión. Diputado Ortega. Presidente, solo para dejar claro y constancia, qué bueno que hoy el Diputado Fernández Noroña, y lo aludo porque lo vamos a aludir con nombre y apellido cada vez que siga mintiendo, calumneando y difamando, qué bueno que pide el cumplimiento del reglamento, qué bueno que pide el cumplimiento del reglamento, pero tiene que haber congruencia, y Presidente, yo lo que pido, y la bancada del PAN pide, que se cumple al 100% el reglamento, justo como lo pide el Diputado Noroña, para cualquiera de los 500 legisladores que lo incumpla, como él lo está incumpliendo. Esta presidencia dará cabal cumplimiento a la Constitución General de la República, a la ley orgánica, a leyes superiores, y por supuesto, a lo que corresponda al reglamento. Continúe la Secretaría. He concluido la parte de intervenciones. Señores, no ha lugar más intervenciones. Continúe la Secretaría. Adelante, Secretaría. En votación económica se pregunta si el acta se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente. Se dispensa la lectura del acta y queda aprobada. Continuamos con el orden del día. Proceda la Secretaría. ¿Con qué objeto, señores diputados? A ver, Diputado Fernández Noroña, no voy a conceder el uso de la palabra hasta los espacios respectivos. No voy a conceder más el uso de la palabra. Voy a desahogar la sesión. Hemos desahogado los puntos iniciales con toda amplitud. Le suplico a la Secretaría, continúe. Honorable Asamblea. Señor diputado, nuevamente le digo, no hay espacio procesal para conceder la palabra. La Presidencia ha escuchado las expresiones de los señores diputados. Siendo desde las curules, no voy a aceptar ninguna intervención más. Adelante. Adelante, no habiendo que haga uso de la palabra, en votación económica, pregunte, señor presidente. Se inscribe el diputado Fernández Noroña en contra de cuál de las, de los comunicados, diputado Fernández. En contra de todos los comunicados. Tiene la palabra, diputado. Hasta por tres minutos. Puede correr mi tiempo, diputado presidente. A ver, señor diputado. Permítame, diputado, está haciendo una moción de orden. ¿Sí? No ha empezado a correr mi tiempo, diputado presidente. No, no está corriendo. Adelante, diputado. Yo pido que empiece a correr mi tiempo. ¿Estás de acuerdo, presidente? No empieza a correr mi tiempo, diputado presidente. Adelante, señor diputado. ¿Sí? Ya estoy en el uso de la palabra, diputado Fernández Noroña. Estoy atesahogando una moción, diputado. ¿Sí? Con favor de ir un breve... Sonido de la columna, diputado, por favor. Dos cosas, presidente. Una, en términos del reglamento, los comunicados no se pueden debatir. Y segundo, también en términos del reglamento, en la tribuna no es posible colocar mantas o este tipo de expresiones. Le pido, por favor, que aplique el reglamento. Ya nos cansamos de esta situación. Y por favor, sea estricto, ya que no quiso hacerlo con las que tenían en su curu. Gracias, diputado. Estamos discutiendo las resoluciones de los órganos de gobierno. Cuando hay discusión por votación, no corresponde el tema a lo que expresa usted en su protesta, diputado Fernández Noroña. Le solicito atentamente, para permitir el desahogo de esta sesión, y de esta sección de la sesión, retire la manta respectiva, ya que usted no hará expresión sobre ella, porque lo que se está discutiendo no guarda ninguna relación con lo que dice su manta. Le solicito atentamente, sea usted tan amable de retirar su expresión material en los términos de lo que señala el reglamento, artículo octavo, fracción dieciocho. Diputado, presidente, he solicitado la palabra, y con fundamento en el artículo sesenta y uno constitucional, en el uso de la palabra, yo puedo abordar el tema de la manera que quiera. No, señor diputado. Está usted en la asamblea de la Cámara de Diputados, donde se guarda un orden. Usted se inscribió para impugnar las resoluciones de los órganos de gobierno. Muchas gracias, diputado Fernández. Voy a hacer uso de la palabra. De verdad, le expreso mi reconocimiento. No tiene razón para hacerlo, diputado presidente, y voy a explicar la razón. Se han presentado una serie de modificaciones, y durante el tiempo de mi intervención, yo puedo usarlo de manera libre. Y aunque crean, no. Señores diputados, diputado Ortega, le voy a llamar al orden también a usted. Le voy a llamar al orden, sea tan amable de permitir el desahogo de la sesión. Sean tan amables de permitir el desahogo de la sesión, diputados. Continúe, diputado. Yo le pido al diputado presidente que llame a la fracción del PAN al orden, porque su nivel de intolerancia está alcanzando niveles gravísimos. La ofensiva que hay contra la libertad de expresión es de tal magnitud que ya no toleran ningún tipo de intervención. Yo pedí la palabra en contra de los nombramientos, porque, por ejemplo, hacen un nombramiento de César Nava, y no sé por qué plantean la modificación de César Nava si nunca viene. Lo que deberían hacer es darlo de baja el sí, pedir que ese suplente tome su lugar, porque no asiste a las sesiones, no asiste a las comisiones, y no cumple con sus responsabilidades. Es público. Hoy una vez más no está. Hoy una vez más no está cumpliendo con sus responsabilidades. Es uno de los cambios que están planteando. Y sí le pido, diputado presidente, se lo pido con todo comedimiento. Hace rato me aludió el diputado Pérez Cuevas. Pérez Cuevas, estoy aludiéndose. Me aludió y no me dio la palabra, diputado presidente. Y es incorrecto, porque yo no he faltado al reglamento, a pesar de que el propio Pérez Cuevas estuvo en el acuerdo de que este reglamento entraría en vigor hasta el primero de septiembre. Son tan absurdos que están planteando que un ciudadano puede usar una manta en cualquier lugar y que un diputado no puede usarla. Yo puedo usarla durante mi intervención. Sin ninguna cortapisa. No importa lo que diga la manta y no importa si tiene relación con el tema que yo estoy abordando. Es un derecho inviolable de los legisladores. Es una garantía constitucional que está por encima de cualquier reglamento. Y a mí me parece muy grave que esté tratando de acallarnos. Que esté buscándose estas... Quedan 52 segundos, diputado. No se haga bolas. No están permitidos los diálogos, señores diputados. Le digo a los que están en el pleno y al señor diputado que esté en uso de la tribuna. Señor diputado, nuevamente le llamo al orden permita usted el desahogo de la sesión. La manta que usted expresa no guarda ninguna relación con el tema que estamos discutiendo y para el que solicitó usted el uso de la palabra. Vuelvo a decirle, diputado presidente, que ni usted ni nadie tiene facultades para llamarme al orden porque estoy en mi intervención y es mi derecho de utilizar el tiempo libremente y no tienen... No habrá ninguna inquisición que puede evitar que yo diga, exprese, manifieste lo que yo creo y pienso. Y así es que nos esperan largas jornadas porque voy a seguir manifestando mi punto de vista. Seguramente, señor diputado, pero precisamente la moción de orden incluye la rectificación sobre el tema. Diputado Pérez Cuevas para alusiones personales que tienen prelación. Con su venia, presidente, señores legisladores, yo lo primero que voy a hacer es ofrecer una disculpa muy sentida al pueblo de México. Al pueblo de México y a los diputados que venimos aquí a trabajar, a proponer y que tenemos varias semanas por un circo, por un show mediático que no nos permite trabajar. Voy a leer un artículo que obliga a cualquier ciudadano mexicano, a cualquiera y que en el caso de algunos legisladores por el hecho de tener fuero no se le puede llamar al orden, no se le puede exigir que cumpla su papel de representante popular. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo dice son causas de rescisión de la relación del trabajo sin responsabilidad para el patrón incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad o honradez en actos de violencia amagos injurias o malos tratamientos en contra del patrón familiares del personal directivo administrativo de la empresa o establecimiento salvo que medie provocación o cobren defensa. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados esto señores diputados es obligación y responsabilidad para cualquier ciudadano que puede perder su trabajo que puede perder lo que le da sustento para sus familias que diferencia tenemos los legisladores que diferencia hay que tengan fuero que es impunidad legislativa no impunidad al diputado Fernández Noroña se le olvida y digo Fernández Noroña para que hagas el uso de la tribuna diputado las veces que quieras y lo diré con mucho respeto como persona a ti te respetamos pero en los elementos que tú subas aquí de mentira de calumnia de difamación porque no ha habido una sola prueba diputado Gerardo Fernández Noroña no hay una sola prueba de lo que dices te vamos a debatir argumento por argumento pero lo que no vamos a hacer diputado es paralizar a este congreso lo que no vamos a hacer diputado es que por ti el país siga diciendo que los 500 somos unos flojos que no trabajamos que no debatimos que no construimos eso no te lo vamos a permitir ni a ti ni a ningún grupito diputado porque se está acabando la legislatura señores diputados y viene el momento de que construyamos y que echemos por delante lo mejor talumnia mentira difamación encontrará respuesta de acción nacional construcción acuerdo y diálogo seguramente con todos los diputados podemos construir presidente concluyo yo le pediría que en el mismo ánimo y con la misma fuerza que ha llamado a la atención algunos diputados y que desafortunadamente no ha sido general asuma en la misma circunstancia cuando el diputado Fernández Noroña lo increpa no le cumple el orden que usted le indica que dé porque es diputado y tiene fuero pero aquí hay órganos de decisión aquí hay facultades aquí hay reglamentos y aquí hay obligación de cumplir pueblo de México disculpen a los que hacen este circo político para alusiones personales el diputado Fernández Noroña en los términos del artículo ciento dieciséis ciento diecinueve la rectificación procede al término de la lista de oradores permítame un segundo diputado Fernández por lo demás solo voy a admitir las intervenciones que estén relacionadas con las disposiciones de la junta de coordinación política que son el motivo original de este debate fuera de las expresiones de alusiones personales adelante diputado Fernández compañeros diputados compañeras diputadas están cerca de doscientas intervenciones con planteamientos muy serios críticas muy sólidas y elementos muy fuertes del nivel de corrupción de este gobierno de facto presenté en la comparecencia de García Luna propiedades de este hombre por cuarenta y dos y medio millones de pesos cuarenta y dos y medio millones de pesos que su salario de ciento cincuenta mil pesos no puede acreditar de ninguna manera una casa de siete y medio millones una casa campestre de quince millones y una casa de veinte millones de pesos cuando le pregunté al funcionario de donde salía dijo que ahorraba mucho que nos diga de donde ahorra aquí he pedido que César Nava nos explique cómo pudo comprar un departamento de siete millones de pesos que en realidad vale quince millones de pesos y que son evidentes actos de corrupción de gente del partido de acción nacional ¿cuál ha sido la respuesta de esa soberanía frente a esas graves acusaciones con pruebas concretas? ¿el vituperio? ¿la descalificación? ¿el escándalo? ellos sí porque son de doble moral y de una hipocresía increíble dicen que quieren el desarrollo del país y le cargan el IVA aumentan el IVA a la gente dicen que quieren el desarrollo del país y subsidian la educación privada mientras hay siete y medio millones de jóvenes sin acceso a la universidad mientras el 40% de los muchachos que salen de la secundaria se quedan sin preparatoria mientras las familias pobres de este país pagan cuotas voluntarias que son obligatorias por la educación pública mientras en las universidades hay cuotas cada vez mayores sostengo que se robaron la presidencia y los vuelvo a retar a que contemos voto por voto de la elección del 2006 que ahí están esas son pruebas verdaderas y no hace falta ninguna prueba sobre los problemas de adicción al alcoholismo de Felipe del sagrado corazón de Jesús Calderón y Nojosa porque solo en ese estado pudo haber reprimido a Carmen Aristegui solo en ese estado puede decir que el país avanza solo en ese estado puede decir que son daños colaterales los civiles asesinados solo en ese estado puede decirle una madre que pide justicia por un niño que murió quemado vivo que le ofrece dinero cuando pide justicia solo en ese estado puede decir que va a bajar la gasolina y lleva 15 aumentos solo en ese estado puede decir todas las mentiras que sistemáticamente dice y solo en ese estado puede sostener el brutal sangría que hay a lo largo y ancho del territorio nacional cada que se plantea un debate lo van a tener y lo van a tener con argumentos con pruebas con elementos y vuelvo a insistir no voy a permitir que un reglamento esté por encima de un derecho constitucional no está en mi conducta mentir ni levantar falsos muchas gracias compañeros y compañeras gracias diputados con qué objeto diputado a favor dictamen tengo cuatro diputados además del diputado inscritos voy a preguntar a cada uno con qué objeto ya que se inscriben cuando mucho dos oradores para cada posición y en lo que se refiere a la rectificación de hechos que usted me solicita diputado en su momento le preguntaré cuál es el hecho que quiere rectificar si alguna de estas intervenciones no se apega al tema que estamos discutiendo me veré obligado a suplicar al diputado abandone la tribuna tiene la palabra el diputado Gerardo Cortés Mendoza igualmente diputado Nazar con qué objeto diputado presidente diputado Cortés si nomás por la alusión porque nos lleva ahí entre las patas a todos los panistas cuando este tipo dice se robaron la presidencia no hay tal señor diputado no se siente usted aludido diputado Nazar presidente únicamente yo pido que se forme una comisión para ver la posibilidad de desaforar a este tipo porque no se vale que por un payaso estemos deteniendo continuamente las sesiones de pleno señor diputado solicítelo por escrito en los términos que establece el reglamento diputado Nazar presidente yo creo que ambos partidos están haciendo precisamente un escenario que no es del agrado de los mexicanos si uno sube a decir lo que es el presidente y que muchos de los mexicanos coinciden con él se ofenden y si el diputado viene a decir las mentiras que él cree que hay y también se ofenden yo siento que haciendo reglamentos leyes secundarias que no tienen nada que ver con el trabajo de un legislador por favor leales el artículo 61 de la constitución para que dejen de estar desgarrando las vestiduras y haciendo escenarios que no corresponden a esto gracias diputado diputado escudero permítame diputado presidente un breve exhorto a todos los diputados vamos a ponernos a trabajar nos pagan para trabajar este tema es intrascendente para la república y para los mexicanos vámonos con la orden del día y vamos a sacar los dictámenes para eso nos pagan dejemos esta discusión estéril es cuanto señor presidente gracias diputado diputado di constanso no ha lugar ninguna rectificación de hechos no se han expresado hechos en relación al dictamen que estamos discutiendo continúe la secretaría continúe la secretaría quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo quienes estén por la negativa a favor de manifestarlo mayoría por la afirmativa señor presidente quedan aprobadas y se comunican adelante señor secretario se recibieron ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la cámara de diputados que se encuentran publicadas en la gaceta parlamentaria con el trámite correspondiente se remiten a las comisiones correspondientes para su conocimiento se recibieron siete contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la comisión permanente que se encuentran publicadas en la gaceta parlamentaria sindraco de diputados 4 6 6 6 7 7 12 13 15 Gracias.